En mi mente hay un corrido, en mi pecho un gran vacío Espero no molestarles y al cantar yo les pido que pongan mucha atención Pues voy a hablar de un amigo El miraba a sus amigos, paseando en trocas del año Gastando mucho dinero y con mujeres tomando, les hablaba y lo ignoraba Pues no traiba ni un centavo De ese rancho de lindero, un día lo vieron salir Con rumbo a Estados Unidos, buscando su porvenir Quería tener mucha lana, él quería sobresalir La suerte los sorprendió y empezó a trabajar Aliviano a su familia, no le empezaba a gastar No le importaba el dinero, porque él sabía cocinar Un domingo en la mañana, sin saber se despedía Le dejó un beso a sus hijas y a su madre tan querida Como que él ya presentía Que jamás regresaría El martes por la mañana, la noticia se extendió Una camioneta blanca, en Apatzingán chocó Llevaban al mono enfermo Y ahí la vida perdió Se fue Javier Villalobos Su familia triste está Ya no volverán a verlo Ya su alma descansa en paz Cristaleros y yuacanos Siempre te han de recordar